¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Los saluda su amigo Carno Bebé. Les doy la bienvenida a esta increíble sección de resúmenes de documentales. En esta ocasión les traigo un video más donde hablaremos del episodio número 2 de la primera temporada de Prehistoric Planet. Así que los invito a ponerse cómodos y a disfrutar el video hasta el final. Ahora sí, comencemos. El segundo episodio lleva por nombre Desiertos y nos sitúa al oeste de Sudamérica, un lugar desolado, donde pocos animales habitan. Pero este lugar es el escenario perfecto de uno de los espectáculos más impresionantes del mundo. Una manada de Dreadnoctus machos llegan a este desierto con un solo propósito, el encontrar una pareja entre las muchas que hay. Pero antes deben pelear contra el macho dominante. De los recién llegados ninguno se anima a luchar, más que un joven Dreadnoctus. La pelea ha comenzado. Es una lucha de pesos pesados. Buscan derribarse y hacen uso de sus picos en forma de daga que tienen en los pies para herir a sus rivales, además de morderse para ocasionar el mayor daño posible. Es una pelea muy desgastante y por fin hay un perdedor. El macho dominante cae y su reinado ha llegado a su fin. El joven ahora toma el liderazgo, mientras el cuerpo sin vida del macho adulto se queda en el desierto. Viajamos a los desiertos de Asia, donde el sobrevivir es muy complicado. Todas las criaturas hacen lo posible. Hay pequeños y grandes reptiles que buscan alimentarse. En medio del desierto hay un cadáver de un saurópodo, pero sorprendentemente nadie se acerca. La razón es una manada de tarbosaurus que duermen y estos alejan a todos los animales que se quieran acercar a comer del cadáver. Pero no a todos, pues un par de velociraptores se animan a cruzar este territorio en busca de alimento y no tardan en despertar a los tarbosaurus. Los velociraptores huyen del lugar mientras los tarbosaurus continúan su camino a través del desierto. Esto ocasiona que unos pterosaurios bajen de los cielos a disfrutar del banquete. En estos desiertos muchos dinosaurios se ven obligados a adaptarse al entorno y sobrevivir. Y un mononicus es el mejor ejemplo de esto. Tiene un gran sentido auditivo y gracias a eso encuentra un tronco hueco lleno de termitas. El mononicus logra alcanzarlas gracias a su lengua flexible. Es un desayuno muy nutritivo, pero al poco tiempo una gran tormenta hace que los desiertos cobren un color verde. El agua hace crecer las semillas caídas y esto hace que exista la posibilidad de encontrar más comida. El mononicus trata de atrapar a un enantiornites, pero no lo consigue y se tendrá que conformar con un pequeño bocadillo. Tras las lluvias, los desiertos de Asia central hacen que los dinosaurios nómadas se muevan. Unos Varsvoldia buscan un oasis de agua formado por las tormentas. En este oasis llegan una gran variedad de dinosaurios. Uno de ellos es el titán mongol, que hace ver pequeños a todas las demás criaturas. Pero esta gran reunión ha llamado la atención de un depredador, un tarbosaurus, pero este no busca alimentarse, sino más bien saciar su sed. Este oasis representa una tregua entre los dinosaurios, pero el agua no tarda en desaparecer y los animales se dispersan de nuevo. Lejos de ahí, en los grandes cañones de África del Norte, los barbaridactylus machos buscan sorprender a las hembras que hay en el lugar. Estos machos son muy territoriales y pueden llegar a luchar con quien irrumpa sus acantilados. Pero hay machos que no desarrollan una gran cresta y esto hace que pasen desapercibidos y que de esta forma puedan lograr conseguir una pareja con quien aparearse. En nuestro mundo hay terrenos extraños que parecen no ser naturales, como lo es en Sudamérica, donde existen dunas hechas de yeso y vivir aquí es prácticamente imposible. Pero no del todo para esta manada de cesernosaurus. Los adultos con más experiencia recuerdan sus viajes realizados para lograr encontrar agua y comida y por eso ahora la manada emprende una nueva aventura. Estos cesernosaurus prefieren viajar de noche, pues además de estar más fresco, estos se guían con las estrellas. Sumado a la anterior, estos hadrosauridos logran escuchar el ruido de las costas. Por fin logran llegar a su destino. Es una costa llena de vegetación, además de la gran cantidad de agua. La manada se alimentará y cuando el alimento termine, estos volverán a emprender otro viaje. Con esto termina el episodio desiertos de la primera temporada de Prehistoric Planet. Este video está a punto de extinguirse. Si les ha gustado ya saben que pueden dejar su buen like, sus comentarios y sugerencias. Además los invito a suscribirse si no lo están y que activen esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal. Aquí en la descripción están mis redes sociales por si gustan seguirme, escribirme y ver mi contenido. Les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus. Gracias por quedarte hasta el final y ver el video. Cuídense mi gente. Adiós.